Oigan, también vean lo que ocurrió a este pescador de Tailandia. ¡Qué suerte! La fortuna le sonrió hace algunos días cuando estaba trabajando recogiendo conchas con su familia y encontró una perla Melo, considerada de las más caras del mundo. Cuando hizo el hallazgo no sabía bien de qué se trataba, pero consultó a los expertos y le dijeron que la pieza era muy rara y costosa. Enseguida le hablaron personas interesadas en comprarle esta perla. O sea, más o menos ya está haciendo negociaciones con un hombre en China que podría pagarle hasta $332,000 por esta piedrita que están viendo en pantalla. ¡Qué suerte! Es como sacarte la lotería mientras realizas tu trabajo. ¿Qué nos podríamos encontrar aquí en imagen? $6,600,000 pesos. Casual. Bien. ¿Qué nos podríamos encontrar aquí en imagen? Alaski. No podemos vender. Pero Alaski, ¿cuánto nos darán por él? Depende. ¿Empiezas o completo? ¿Qué? Bueno, pues qué bueno. Enhorabuena por este señor. Ojalá y use ese dinero para hacer un bien. Para comprar perlas. Para comprar más perlas. Un collar de perlas para su mujer.